Amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy Vamos a grabar un video ¡Saludan niñas! Vamos a grabar un video Vamos a ir al cerro A caminar un rato Vamos a ejercitarnos Aquella niña, ¿no entienden? Miren, va muy enseñando Pierna La otra también, miren, yo voy de De pantalón Así que si traen gorrito, pónganselo Porque si no se me van a quemar Aquí vamos al cerro A ver niñas, fórmense Porque se me pierden A ver niñas, ¿cómo se llaman? Preséntense Yo me llamo Paloma de Jesús Reyes Alvarado ¿Cómo? Daniela Guadalupe Alvarado González Rosario Jimena Alvarado Reyes Candelaria y Acaín Alvarado González Candelaria y Acaín Alvarado Y pues yo ya saben, Andrea Miren, aquí ya vamos al cerro Todo eso vamos a caminar Así que a darle Porque si no Se nos hace tarde Por acá Vamos todas entusiasmadas Pero a ver si también así bajamos Todas entusiasmadas A ver niñas, pásenle adelante Agarraditas Porque no quiero que se me pierdan Y le vamos a subir por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí Miren, aquí vamos todas Vámonos al cerro Por acá Ya ahorita que vayamos un poquito más para arriba Les mostramos Amigos, hasta allá Hasta donde está la aquella cruz Es nuestro punto Hasta allá tenemos que llegar Así que Vámonos porque vamos empezando ¡Vámonos al cerro! Miren amigos, este es el camino para ir para el cerro. Miren amigos, aquí ya vamos avanzando un poco más, esperense niñas, saluden, miren. Miren, todo aquello que ven allá, todo eso caminamos. Para allá abajo está la casa. Tenemos que subir hasta allá, hasta arriba. Así que vámonos. Miren. Miren. ¿Manda? No. No. Está muy feo el camino. Ya subimos toda esta parte. Ahora nos falta, ya nos falta menos, pero ya vamos con el corazón en la mano. Así que no nos queda más que echarle ganas y a darle para arriba. Hola Candy. Hola Chayo. Pues a darle porque está difícil la cosa. Miren, Abasolo. Miren amigos, ya nos falta menos. Vamos en pleno rayo del sol. Hay unos perros. Agarren piedras, niños. Agarren piedras. ¿Quién es aquel chayo? Este es el de... ¿Qué es Juan? Ya no hace nada. Miren, chicos, aquí se puede hacer un ejercicio. Y andan aquí corriendo. Miren, siguen corriendo las muchachas. Sí, siguen corriendo, siguen corriendo. Ahí ya se pararon. Ay, chiquillos. Chiquillos, ya les ando diciendo, amigos. Pues miren, el día de hoy hicimos un poco de ejercicio. Que mucha falta nos hace, ¿verdad? Así que pues miren. Vamos, seguimos aquí caminando. Ya corrimos un poco. Ahora toca caminar. Aquí traigo mis... Mis amigas. Chayo, pues es una miembra del canal, ¿verdad, Chita? Es miembra del canal, así que... Pues miren. Aquí vamos. Amigos. Ya. Pues ya casi vamos llegando. Dicen que sus tenis blancos... O la negra. Ujule. Ahorita ya que llegamos allá a la cruz, les vamos a mostrar todo lo que hemos caminado. Miren ahí, Candelaria de Los Ángeles ya está bien cansada. ¿Tú, Daniela? Aquí las niñas dicen que mañana quieren venir otra vez. Que quieren traer fruta picada. Y acá sentarnos a comer un platito de fruta. Les gustó mucho venir... Les gustó venir al cerro. Y pues... Miren. Vamos bien bufiados. A soleadas. Pero aquí vamos. ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¿Ahí? Sí. Ya nos falta menos, amigos. Tenemos que llegar allí. Pero vamos a ver acá un poquito. No se arrimen, niñas. No, no se arrimen tan allá. No se arrimen tan allá. Miren. Miren. Miren a Basolo. ¿A dónde van? Están aquí. Miren. mil hasta allá hasta por allá vivo yo todo eso por acá sí todo eso caminamos y allá la cruz es donde tenemos que llegar todo eso es abasón todo, todo es abasón esa de aquí es la calle Guanajuato la Morelos la Echegaray miren todo sacrificio tiene su recompensa y miren qué bonita vista miren una águila miren una águila miren ahí viene otra miren miren que andan volando muy bajito pues así que miren 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 me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos! ¡Ya fueron bien cansadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.